¡Hey! Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro cuerpo esculpido en Blender. El día de hoy vamos un poco, digamos, vamos a hacer con las manos ya, digamos que el estado en el que está en estos momentos pues lo podemos dejar ahí para luego, obvio, llenarla de detalles, pero mucho más adelante, ¿no? ¿Se dio cuenta que no sabía qué decir? Sí, a veces pasa, a veces pasa. Bien, vamos a hacer una operación booleana, como usted bien lo sabe. Vamos a hacer una unión y vamos a decirle que quiero unir estos dos muchachones y vamos a aplicar para luego pues deshacernos de esto. Ahora ya con esto pues podemos proceder a limar las asperezas que nos han quedado, siempre y cuando tengamos seleccionado el objeto, claro está, para poder digamos que ultimar los detalles de este muchachón. No queda mucho por hacer si lo piensa en cuanto a la mano se refiere, tal vez deshacernos de ese gordito que nos ha quedado ahí, feíto, feote en realidad, pero muy poco más. Repito, en el estado en el que estamos en este momento, lo cual no significa que no haya más que hacer. Vamos a ir a G para la brocha de grab o agarrar. Vamos a hacerlo un poco más grande con la letra F y vamos a quitarle un poquito de grasa. Sería fantástico que este mismo proceso lo pudiéramos hacer en nuestras barrigas. Para que se haga una idea pues de cuán gordito estoy, cuán sabrosón está uno. Vamos a ver ahora S para el Smooth. Vamos a dejarlo con la fuerza que tiene en estos momentos la brocha del suavizado, del Smooth, aunque después si fuese necesario pues la agrandamos. Sabe que no, viéndolo bien, vamos a incrementar la fuerza con Shift F. Recuerde que mientras más al centro mayor es la fuerza. Vamos a dejarlo como puede. Ahí por 5. Ahí mérito. Porque nos interesa, obviamente, pues que no esté, que nos ayude rápidamente porque hay que empezar con los pies, pero así como que a las ya, ¿cierto? Ahora sí le vamos a bajar la fuerza, Shift F y hacia afuera va, digamos en un 2. Ahí, ahí. Para que no nos cargue, digamos, la geometría que ya le agregamos a los dedos. Si usted se recuerda, pues en el video pasado le habíamos agregado un poquito más de geometría y le habíamos dejado los falanges ya en donde deben estar. Así que bueno, de momento, al menos, de momento, nos vamos a quedar ahí con la mano. Un poquito más de gordito, ahí en el dedito gordo. Y en el nacimiento, digamos, del dedo, ahí vamos a quitar un poquito de grasa, digamos. Porque el nacimiento del dedo usualmente es como que un poco más delgadito, ya. Ahí. Ahí mero. Y ahora ese para el Smooth. Para dejarlo bonito, pues. Y luego ya una vez empecemos con la... En los detalles más grandes, pues que quede mucho más bonito. No había activado la topología dinámica. Shame on me, pero ahora sí. Afortunadamente no habíamos hecho mayor cosa al respecto. Pues con respecto a la mano, quiero decir. Más que quitarle esa grasilla que teníamos ahí. Así que pues, no nos afectó gran cosa. Bien. Podemos dejarla ahí. Y vamos a empezar a hacer los pies. Vamos a traer nuestro cursor al frente, porque vamos a pasar al Object Mode. Claro está. Vamos a poner el cursor en medio. O sea, Shift-C para traerlo exactamente al centro de nuestro área de trabajo. O sea, Shift-A. Vamos a empezar con un cubo. No hay ningún problema. Vamos a darle un modificador de espejo. Mirror. Para que podamos dividirlo. Y traerlo para acá. Como siempre en esta etapa, como siempre se lo he venido diciendo. Quiero decir, pues, no nos vamos a fijar mucho en los detalles. Porque todo lo que hagamos en esta etapa del modelado, lo vamos a destruir sí o sí a la hora del esculpido. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a traer esto para acá. Y vamos a hacer... Vamos a hacer Face. Y vamos a hacer Extrusion. Vamos a extrusionar esta parte. Vamos a hacer llegar más o menos por ahí. Quizá todavía menos. Vamos a cambiar con Control-Tab a Edge para seleccionar este borde. Y hacerlo un poquitito para atrás. Ahora, acá, con este borde de acá, simplemente ese borde, el de nuestra izquierda en la pantalla, vamos a hacerlo hacia adentro. Porque, pues, como todos sabemos, tenemos el arco del pie que es siempre, digamos, del lado de adentro. ¿Sí? Bien, ahora, con este borde de acá, simplemente lo vamos a meter un poquito porque, pues, que el talón ahí no va. No está tan salido, digamos, de nuestro pie. Y muy poco más. Tal vez ahí. Muy poco más en cuanto a, digamos, el pie, la parte anterior del pie. La parte de atrás, pues. Vamos a hacer Face. Soné bien guatemalteco, ¿verdad? La parte de atrás, pues. El cantadito de los guatemaltecos es bonito. Es bonito. Si usted es guatemalteco, saludos. Bonito acento. Y ahora, como vamos a hacer los dedos, obviamente, pues vamos a hacerlo a través de Edge Loops. Pues, vea, ahí ya tenemos cuatro divisiones. Ahí tenemos cinco divisiones, que son exactamente, pues, los dedos que debemos tener. Pero hay que tener en cuenta que estos bordes de acá tienen que ir hacia abajo. Porque, de hecho, esa es prácticamente la línea que lleva a nuestro pie. Esta parte del empeine. Ahí. Y vamos a hacer la extrusión respectiva. Vamos a ir uno por uno. Bueno, ojo, porque si no, la cosa se pone un poco complicada en cuanto a los dedos se refiere. Y no queremos eso. Así que, de hecho, podemos hacerlo así en estos momentos. Y, de nuevo, para hacer un inset individual. Vea. Y vamos a ir sacando, pues, un poquitito nada más. Ahora. Ahora sí vamos a tener que trabajar dedo por dedo. ¿Por qué? Pues, porque, obvio, hay distintos tamaños y distintos grosores en cuanto a los dedos se refiere. Y eso es lo que vamos a tratar de emular aquí. ¿Ya? Así que vamos a hacer E. En el siguiente, aquí, que es como que, obviamente, el falange más prominente. Vamos a hacer control más, porque nos interesa que este, que va a ser el dedito gordo, pues, obviamente, parezca dedito gordo. Y no, y no, y no que esté mal alimentado. Solo eso. Y, de nuevo, este no importa tanto. Es decir, no tiene que ser tan cortito. Y ahora, control más para seleccionar todas las demás caras. Y ahí. Incluso podemos hacerlo más o menos por acá. Porque la diferencia en cuanto a tamaño no es, pues, tan grande. Ahora, algo importante, y es, pues, que ahí sí definitivamente es su decisión. Porque muchos de nosotros tenemos el dedito siguiente más grande, más largo que el dedo gordo. O, pues, lo deja así, tal cual. Tal cual lo estamos haciendo acá, que es, pues, una diferencia de tamaños que casi va del mayor al menor, empezando por el gordo. Usted decide, digamos, la mejor forma de hacer sus deditos del pie. Y el dedo chiquito, de dominique, y voilà. Ahí tenemos, digamos, muy rústicamente la parte del pie. Vamos a Vertex, Control-Tab, y seleccionamos Vertex, y vamos a hacer esto hacia arriba. Vamos a activar la edición proporcional, a ver si no nos... Ahí, 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 cabalita. Bien, bien, muy bien. Porque, repito, el arco del pie hace que, obviamente, pues, nuestro pie se levante un poco. Ahora, para emparejar un poco las cosas, porque la parte del carcañal, usualmente, pues, es así como está. Va pegada al suelo, ¿cierto? Así que, para hacer eso, pues, basta con hacer SZ sin la edición proporcional. Así que, o, para desactivarla, SZ0, y ahí tenemos nuestro carcañal pegado al suelo. ¿De acuerdo? Y no mucho más, en realidad. Así que, pues, vea cómo va. Ya prácticamente vamos terminando, digamos, la parte más... Digamos, la parte intermedia del esculpido, porque ya ahora nos toca medio hacerle un poco de... de muecas a los pies, pero no mucho más. Ahora, importante, siempre se lo digo, apliquemos los modificadores. ¿Podemos aplicar un Subdivision Surface? Sí, pero no es necesario. Así que, de momento, no lo veo así como que urgente. SZ0, lo dejamos como está. Aplicamos el Mirror, y vamos ahora a Object Sculpt Mode. Activamos la topología dinámica, y podemos empezar de una vez a trabajar con la resolución de 125. Simple y sencillamente porque, pues, como ya se lo mencionaba yo, la parte de los pies no es como que de mayor detalle en cuanto al hecho de que necesitemos empezar con las brochas o con la resolución más grande. Podemos empezar de una sola vez con la resolución de 125, que es la que hemos venido trabajando últimamente en el cuerpo del muchachón. Así que, pues, no se hable más del asunto. Seleccionamos, sí está seleccionado, y Clay Strips. Recuerde que si lo quiere hacer a través de las teclas, pues, puede presionar el número 3 para Clay Strips. Nos vamos a acercar un poquito, y vamos a empezar. Recuerde que, pues, ahorita solo vamos a empezar el esculpido. No vamos a entrar como que extremadamente en detalle, porque si no, nos vamos a llevar como una hora en esta cuestión. Así que, ah, ah. Solo vamos a perfilar, básicamente, el área de nuestro pie. Nuestro no, pues, pero del modelo. Y la parte del empeine, que es importante también. Ahí. Ahora, tal y como hicimos en la mano, también es importante recordar, vamos a hacer la brocha más pequeñita, es importante recordar que todo esto viene unido más o menos de por acá, lo cual me recuerda a mí que yo debería de hacer esto un poco más hacia arriba. Digo, esta parte del empeine. Así que voy a seleccionar el modelo. Ups. El modelo, le decía, y vamos a hacer Z para irnos... No, porque entonces es todo. Así que vamos acá, y en lugar de Texture, le damos Wire. O sea, que nos... Se vea como alambre, porque quiero ver la parte de adentro, digamos, la que nos tapaba el modelo. G para el Grab. Y vamos a hacer F. Y ahora vamos a empezar a subir un poquitito. Ahí. Para que, digamos, la unión que vayamos a hacer después sea más natural, digamos, un poco más orgánica. Esa era la palabra que estaba buscando en cuanto al pie se refiere. Para cuando se una con nuestros tobillos, con los tobillos del modelo, pues, no se vea tan drástico el cambio que va a ir de nuestro... de nuestro pie al tobillo del modelo. Del pie del modelo al tobillo del modelo. No sé por qué hoy estoy diciendo nuestro, como que si fueran a nosotros... nosotros modelándonos a nosotros mismos. y no, 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 no es así. Bien. Tres ahora y vamos a cambiar. Vamos a seleccionar este y vamos a ir de nuevo a Textures solamente para tener pareja la cuestión ahí. Seleccionamos ahora los pies y ahora sí podemos continuar con nuestro esculpido. ¿Sabe qué? Como que no quiere la cosa, ya llevamos 15 minutos en esto. ¿Se da cuenta? Es bonito. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Y vaya que esto me divierte a mí. Espero que a usted también, por cierto, que si usted está viendo estos videos, pues, quiero pensar que es porque de verdad está como que muy decidido y porque le interesa, ¿no? Porque le gusta. Quizá todavía más que que le interese, porque obviamente que si le gusta a usted es porque le va a interesar. Si le gusta, le interesa. Si le interesa, espero, le guste. ¿Cómo me recuerda? Y como siempre digo, pues, si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Espero que se quede. Recuerde que suscribirse al canal es totalmente gratis y créanme, va a encontrar un montón de cosas. Oiga, por cierto, el consejo rápido de la semana fue sobre la creación de mapa de mapas de normales y alguien por ahí me dijo, me mencionó a través de correo bonita la herramienta, pero no sé qué es un mapa de normales. Así que yo había dicho que iba a empezar con una miniserie dentro de los consejos rápidos en cuanto a la iluminación, pero casi que me dio vergüenza porque tiene razón que me lo dijo. Tiene mucha, mucha, mucha razón y yo no expliqué qué eran los mapas de normales. Así que en el video rápido, el consejo rápido, perdón, de esta semana que vamos a publicar por ahí por miércoles, jueves o martes, uno de esos tres días, vamos a hablar de qué son los mapas de normales, para qué sirven y cómo los vamos a aplicar. Espero, es decir, si le interesa también, puede ver el video que publiqué el día miércoles en donde hablo de una herramienta maravillosísima, verdaderamente maravillosa, que he estado ocupando yo en los últimos años de GIMP. Originalmente, quise instalarlo a través del script de Python que yo le menciono en el video, pero luego me salió mucho más fácil hacerlo a través del gestor de paquetes de mi distribución de Linux que es Manjaro. Ahora, si usted tiene Windows, le prometo que voy a averiguar cómo instalarlo en su sistema operativo, pues pasa que yo hace ya un buen rato que menos en mi casa, pues yo no manejo Linux, Windows en absoluto. Así que, pues que hay cosas que definitivamente y con toda la vergüenza del mundo, pues ya se me olvidaron. Entonces, pues eso. Pero prometo, prometo de verdad que le voy a averiguar. De acuerdo. Ahí estamos. Vea. Así que, bueno, le decía, si le ha gustado lo que ha visto, pues suscribas. Es total y absolutamente gratis y más de algo usted va a encontrar que le sea de utilidad. Así que ni lo dude, pero en serio, más que bienvenido. Se le da la bienvenida con los brazos abiertos a este, a este su canal. Esperemos que se quede. Si le ha gustado un montón y cree que le puede servir a alguien más, pues entonces dele like, compártalo, compártalo y se va a dar cuenta. Yo siempre lo digo en todos mis videos, no hay nada más importante ni más bonito en este mundo que compartir el conocimiento. Es maravilloso y es importantísimo además que el conocimiento pues sea universal. Así que, como le digo, si le ha gustado, pues compártalo de like. También, si quiere, el archivo .blend de esto que estamos haciendo en estos momentos, pues no tiene más que llegarse a mi canal, a mi blog, perdón, Diseño Libre, esto es a Guatemala 2, 12Numeros.blogspot.com también, esa dirección va a estar apareciendo en un rotulito por ahí a lo largo del video y ahí va a encontrar un link de descarga para que usted pues precisamente, valga la redundancia, pueda descargar este archivo totalmente gratis también, hasta donde lo llevamos en estos momentos para que usted lo continúe desde ahí si es que pues no quiere echarse todo al trabajar este de hacerlo desde un principio. Pues bueno, nos vamos a ir quedando por acá porque ya casi vamos llegando a los 20 minutos y pues lo que siempre digo tampoco se trata de aburrirlo ese para smooth solo vamos a empezar a hacer un poco el suavizado y en lo que lo hago pues le recuerdo también que tengo una cuenta de Patreon por si usted se quiere convertir en mi benefactor si usted cree pues que esto que está viendo esto que le estoy contando yo en estos momentos vale la pena de ser apoyado y si tiene como por supuesto pues obvio que si no tiene ni siquiera lo intente pues se puede acercar a mi cuenta de Patreon la dirección también está tanto al principio del video como al final eso es patreon.com pleca a Guatemala ahí pues usted se puede convertir en mi benefactor solo le da click al botoncito rojo que dice become patron y pues da un par de datos que sin los cuales obviamente no se podría completar eso de convertirse en mi benefactor y pues luego me va a estar usted colaborando con una cantidad que puede ser tan simbólica como un dólar hasta pues vamos lo que sea su voluntad por lo cual yo le estaré de verdad y se lo digo con toda la sinceridad del mundo muy 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 agradecido sobre todo porque pues esto es lo que más me llena en la vida crear y compartir el conocimiento damas y caballeros nos quedamos aquí definitivamente nos vemos espero yo la próxima semana por supuesto hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y Gracias.